Que vuelva, que vuelva tan solo una vez, pero que vuelva, mi cielo Hola amigos, como estan? Bienvenidos a un nuevo episodio aqui con los ultimos Matadores, ya estamos en el Rancho Grande, donde vamos a brincar hoy 19 de la noche del sábado, estamos muy emocionados, disfrutar el video, memos, el distro, el noel, los anónimos, ya escucharon que nos nombraron. Estamos muy contentos. Ya en los totales, el audio, así que queremos irse llegando más gente que a la ventana. Así es. Nos vamos a traer imágenes de lo que aconteció el día de hoy. No se lo vayan a perder porque ya están muy buenos episodios. Aquí estamos con musicazos, puros musicazos. No se lo vayan a perder. Ha sido un domingo romántico, ya recuerdo de música en el domingo. Inolvidable para ustedes para que queden con un sábado. Un sábado en la mañana. Ya va a ser a la una en la mañana. Pero llegamos temprano en sábado. Eso es muy bueno. Ahí van los músicos de Tijuana a tocar. Nos invitamos a salir a echar un vistazo y pues esperemos que se divierten, diviertan y quédense con nosotros. Yepa. 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 en la línea de revolución es un festival festival de clima está retacado retacado una botellita de agua estamos esperando a Lobo y a Tony pero hasta ahorita todo bien vamos, ya pasa bueno amigos, aquí estamos en el backstage un evento aquí en Santo Granja en la línea de revolución aquí estamos un poquito conociendo, muy bonita la gente excelente un saludo a Marvila una de nuestras seguidoras de muchísimas décadas querido saludarnos tomarse de videos que están acá con el grupo de los músicos muy bonitos les vamos a traer la presentación estamos contentos y nerviosos hay un musicazo tijuanero por acá bonito va a tocar y primero en este espacio y después lo siguiente nosotros vamos a cerrar el evento el día de hoy 2 2 3 2 2 3 2 Que cada uno recibiera su placa de reconocimiento el día de hoy. Ellos por ser el grupo que está festejando un aniversario más de trayectoria. Como son 5 años y todavía faltan muchos, muchos. Ok amigos, ya están tocando los Moonlights. Ahorita seguimos nosotros. Aquí están los muchachos. Ya están todos aquí. Ahí viene Noel, estoy arriba. Muchísimas gracias por acompañarnos, por vernos, por haber llenado este baile. Vamos a poner el nombre Sonora en alto. Torritmo Pop, Rock Frontera. Esperemos que les guste. Un poquito nervioso. Porque han tocado puros musicazos. Puros artistazos, puros grupos bien fregones. Y esperamos que... Esperamos que nos vaya al chingazo. Aquí está mi carnal, el lobo. Y casi nunca salen los episodios para acostar cada uno. Aquí andamos siempre nos preocupados. Sí, sí. Me pido la vida de ser casado. Hay que estar... Estar todo. Está ahí. Ahorita, ahorita... Ya están tocando los Moonlights. No sé si lo pueden escuchar. Sí, amor. Y después seguimos nosotros para celebrar este evento que es como Sold Out. Gracias, Tijuana. Padre. Gracias, Tijuana. Gracias, Tony. Gracias a todas las bandas. A toda la gente que vino a apoyar para hacerle Sold Out de este evento. A todos, a todos, a todos. Esperamos darles un buen show. Sí, y pues... Esperamos que nos vaya bien. Esperamos que todo el audio suena perfecto. Hasta ahorita se escuchan muy bien las bandas. Así que todos estamos pensando que pues todo va a salir chido. Suavemente, pues... Hay que hacerlo mover tantos del audio. Sacar este sale. Ahorita vamos a calentar. Bueno, yo ya tengo calentando. Se hace media hora. Ok, porque ya en media hora subimos, entonces... Sí, se hace. Gracias, quédense con nosotros. Pues ya falta nuestra presentación. Vamos a Yepa Chepa. Bueno, la Pancho, mira. Tenemos gente de la Pancho, ¿verdad? Ahorita nos tomas una foto bien, Mauro, ya. Aquí completo. Opan. 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 Ahorita. Acábrame a nosotros. No es un sol que llora que venga en la ciudad. Y no es un sol que llora quieta de verdad. Tal vez será que en mí el amor ya renació. Y la causa donde eres tú. Quiero llorar. Y no es un sol que llora. Y no es un sol que llora que se le den un bien más. Cuando sale, si le pedicen al pasar. De Lima, ni la corralisiera acompañar. Es que lo que yo, le acompañaré. Y le demostraré. Yo lo hago en verdad, no se arrepentirá, ni una oportunidad, solo una vez en la primera día. ¡Suscríbete al canal! 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 Un taquito de pescado, provechito. Acá están. ¡Prude! Ahí está nuestro tremendo Prudensio. Mira nomás, cómete algo, Prude. A ver si puedo. Pediste los más pequeños, ¿no? Que te encontraste. ¿Qué show, papá? ¿Todo bien? De que esté bien. A ver cómo me va. A ver cómo me va. Qué rico. A ver cómo te va. La famosa Ari. Provecho. San Maurito. Provecho. Provechito para todos. Mira qué rico. Provecho, provecho. Ahí. Ahí se comen uno, ¿no? Por mí.